si te gusta lucir bien a la moda con marca reconocida de alta calidad dirígete a la tienda danny fashion con más de 19 años en el mercado somos representantes de marcas exclusivas como antony morato calvin klein blue country adida y mucho más con dos sucursales una en llamas a en la calle maría martín de este lado de la iglesia católica con el teléfono en pantalla y la otra en web en la bienvenido creales número 16 plaza aura danny fashion marcando las diferencias en el vestido de oro buenos días mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenido al mejor canal del mundo señores hoy no estamos haciendo la transmisión en vivo como es de costumbre por la simple razón de que estamos sin energía eléctrica desde allí podemos ver que que así como se se desgata el presidente día a día o ya desgata señores estamos hablando de un desgaste terrible es el único presidente en la historia la gente que lo sigue donde va no se hacen presente hoy estaremos hablando sobre la plataforma de ades que al parecer la sacaron la sacaron de de funcionamiento y otras situaciones que se están dando a nivel nacional pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado la peor vergüenza la peor vergüenza la pasará el presidente luis abinader si intenta reelegirse ni siquiera las personas que lo siguen ni siquiera los empleado público van a las actividades donde él se da cita donde él se hace presente pocas personas van a los lugares donde el presidente va por otro lado yo no me lo estoy inventando estamos 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 viendo una serie de video de sus actividades y eso es lo que veo incluso los apirantes de los demás partidos reúnen más gente que él en sus actividades políticas sin más preámbulo vamos a pasar a tratar el tema de supérate y la plataforma de ades en línea miren así se encuentra la plataforma de ades en línea la plataforma de ades en línea que es donde los beneficiarios se enteran de su situación con respeto a su suicidio sus pagos su disponibilidad y los servicios que reciben todo lo que tienen que saber con respeto a su suicidio siempre lo pueden verificar a través de ades en línea pero resulta que ahora la sacan de de funcionamiento así como sacaron y recordando yo en meses atrás la plataforma de la plataforma de supérate la plataforma de quédate en casa con la cédula que la gente veía donde les robaban señores y la sacaron al parecer para que la gente no veía continúa pasando la misma situación con respeto a a ades en línea y los beneficiarios miles de beneficiarios reportan cada día que no le está llegando el suicidio un problema colosal y nadie dice nada señor absolutamente nadie dice nada esperemos que no se estén inventando otra disparatada como sucedió en enero y en febrero que sucedió un fraude colosal del programa superate y todavía no se sabe que sucedió ahí más de 300 millones de pesos en fraude y tenemos una justicia independiente que supuestamente iba a investigar y se hizo de la vista gorda valga la redundancia por otro lado tenemos educación es lamentable que a un ministerio de educación por otro lado que como siempre recordando la situación de Fulcar que tuvieron que sacarlo del ministerio por algunas situaciones ya en este mes inicia el año escolar no se ven ningunos movimientos querían quitar los recursos porque supuestamente nos hallan en que invertir el dinero cuando por la crisis económica que está azotando el país y la inflación los padres no saben cómo van a enviar que tiene el ministerio de educación que es mucho dinero la institución que más dinero maneja es el ministerio de educación y supuestamente no haya en que invertir el dinero cuando por la crisis económica que está azotando el país y la inflación los padres no saben cómo van a enviar sus hijos a la escuela sus hijos a la escuela no saben es más me voy a incluir no sabemos cómo vamos a enviar nuestros hijos a la escuela porque no hay dinero para comprar los útiles y le quieren quitar entonces bueno ya dijeron que no se lo iban a quitar pero qué pasará con este año escolar si siempre si siempre los útiles que dan lo dan de carita y comienzan a darlos después que los padres hacen sacrificio para enviar sus niños a la escuela eso está bien que los padres hagan sacrificio pero si con nuestros impuestos se logra que el ministerio pueda conseguir los útiles a los estudiantes eso estaría muy bien y que el ministerio se lo entregue antes del inicio escolar estaría mucho mejor pero aquí en República Dominicana lamentablemente ya estamos altos de la situación las cosas la corrupción nunca funciona llegará el momento en que nosotros todos vamos a tener que levantarnos porque ya no aguantamos la situación que está pasando cada año lo mismo ella dice o digo o ellos dicen que no que le buscaran proyectos para invertir el dinero señores en cada distrito municipal del país en cada municipio y en cada provincia hay estancias estancias infantiles que fueron iniciadas en gobiernos pasados y están a nivel de un setenta y ochenta por ciento y no la terminan porque no utilizar ese recurso que supuestamente no saben en que lo van a invertir para terminar esas estancias infantiles esas escuelas incompletas que son muchas aquí no se ha invertido bien en educación yo le quiero poner un breve video a ustedes como le dije anteriormente hoy no es en vivo no habrán mensaje leído en directo porque estamos sin energía eléctrica porque aquí todas las instituciones se están degastando todas absolutamente todas señores lamentablemente el caso vamos para atrás es lamentable que a uno unos pocos días de dar inicio al nuevo año escolar las escuelas no estén en condiciones para recibir a los estudiantes de todo el país y que se encuentren carentes de mantenimiento tampoco se explica que aún exista una gran carencia de maestros para atender las áreas curriculares pero sobre todo que no haya garantía de que los docentes contarán a tiempo con los recursos didácticos necesarios para la enseñanza al inicio del presente año escolar ratificamos la necesidad de asegurar una correcta planificación del gasto reorientándolo hacia los aspectos misionales de la educación vinculados a garantizar los aprendizajes de los estudiantes y el buen funcionamiento de los centros escolares entendemos que los fondos destinados a educación no deben ser reducidos sino que deben ser reorientados a garantizar resultados educativos de mayor calidad insistimos en que es necesario para que el ministerio pueda funcionar bien y hacer que los niños aprendan y que las escuelas funcionen vinculados a aprendizajes realmente de calidad se necesita una planificación bien concebida pero al mismo tiempo estructurar el gasto y los recursos que se reciben de una manera que puedan de manera fluida ir apoyando los procesos como digo la gobernanza del sistema educativo es compleja porque inciden muchos factores pero se necesita una buena gerencia que garantice prever con tiempo pues las necesidades que se dan en materia de infraestructura de dotación de insumos la cantidad de maestros que vas a necesitar porque hay una gran carencia de maestros para las áreas curriculares me refiero maestros de matemática de ciencias atención señores si usted quiere eliminar las manchas baros o epinilla de su cara o de cualquier parte de su cuerpo utilice la crema aracelis 100% natural quien además tiene protector solar y un jabón para lavarse la cara rejuvenezca su piel y vea resultado positivo en tan solo una semana pero lo mejor de todo es que viene en diferentes tamaños para adaptarse a su orcillo hacemos envío a todas las provincias del país y ya estamos en santo domingo san juan de la maguana llamasa san critova y la mata de farfán vendemos al por mayor y al detalle pero para aquellas personas que quieran emprender o tengan su negocio establecido que aprovechen esta gran oferta por la compra de tres docenas de una onza se llevará totalmente gratis media docena y por la compra de tres docenas de dos onzas también se llevará media docena gratis para la gente que quiera vender y emprender